El cuento que ahora voy a contarte pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día Puede ocurrir, ocurre como ves, en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro porque allí, comiendo un bife, les nació una vez al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista Era así, uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico hicieron este valsecito con sabor a fábula porteña Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean vende rosas por las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hollín cada día en su tristeza que no quiere amanecer lo madruga un seis de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también chiquilín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor vale ame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí chiquilín cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira gira que te gira pero no la quiere ver cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro le enreda el piolín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor dale ame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí chiquilín chiquilín minuto ah no m can minuto macho